Buenas noches. Observen en el mapa del tiempo que Cuba se halla bajo la influencia de las altas presiones migratorias de origen continental que están saliendo ya hacia el océano Atlántico. Mantienen sobre nuestro país un régimen de vientos del nordeste al este que llegan hasta 35 kilómetros por hora con rachas superiores hacia zonas de la costa norte y transportan los nublados hacia todo nuestro país, principalmente hacia el extremo más oriental de Cuba. Se puede apreciar en las imágenes de satélite cómo llegan los nublados hacia el oriente de nuestro país. Son nublados bajos que producen chubascos y lluvias principalmente en horas de la madrugada y la mañana. Se puede apreciar también abundante nubosidad sobre el mar Caribe con el paso de las ondas tropicales y condiciones favorables en la atmósfera superior. En una imagen más ampliada se podría observar los nublados, pero para mañana estará amaneciendo con celos parcialmente nublados a lo largo del país y son posibles nublados de manera ocasional hacia zonas de la costa norte con algunos chubascos y lluvias que ocurrirán en el extremo más oriental. Serán más aislados en el resto del territorio nacional. Por la tarde estará nublado en el oriente del país con algunos chubascos y lluvias que serán más aislados en el resto del territorio, o sea, en las regiones occidental y central. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 21 y 24 grados Celsius pueden ser superiores en localidades costeras y las máximas por la tarde tendrán valores de 29 y hasta 32 grados pueden ser algo superiores en algunas localidades del interior. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora que llegarán a 35 kilómetros por hora con rachas superiores en zonas de la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y norte oriental, así como en el sur de la provincia de Guantánamo y habrá oleaje en el resto de la costa sur. Para los próximos tres días se incrementará la probabilidad de lluvias en la región oriental a partir de este fin de semana con la presencia de un área de bajas presiones por el mar Caribe y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 29 y hasta 30 grados Celsius pueden ser inferiores en las áreas donde persistan las lluvias. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.